Hola, bienvenidos. Hola, muy buenas tardes para todos. Estamos aquí llegando a la casa de Doña Goyita. ¿Qué te parece? Me parece muy bonita. ¿Qué te parece el color de hermana Isabel? Isabel, ¿va? Sí, hermana Isabel. Y ese mismo color tiene hermana Marisela en su casa también. ¿En serio? Sí. Ay, ay, ay. Saluditos hermana Isabel, hermana Marisela. Gracias por haber tomado la decisión de pintar de este color la casa. Y pues vean, allá está mi discípulo. Le enseñé a pintar y hoy pues ahí él se está ganando su día de trabajo también. Qué chulo está el color. Sí, está bien bonita. A mí me gusta. Nunca, de los nunca había pintado un color así. Va a llevar planquito, ¿verdad? Sí, pero eso es de último. De último. Los detalles. Los detalles son de último. Bueno, ya los detalles los voy a venir a terminar. Yo ahorita tengo aquí a Giovanni pues allá pintando. Y vamos, pasamos. Quiero compartirles también que vean acá. Gracias hermana Marcela Cruz. Aquí ya tiene malla tal como usted lo pidió. Dios las bendiga. Ahí está Ariel. ¿Cómo estamos Ariel? Pablo, bien. Aquí ve. Ayudando a los albañiles. No te hallas sin los albañiles. No, los domingos me pongo triste que no hay nada que hacer. Ay, ¿te gusta venir a ayudarlos? Sí, me gusta venir a ayudarlos. Ay, qué bueno Ariel que te gusta trabajar. Bueno, ¿qué te parece Mari? La malla aquí ya quedó bien privatizada. Ahí que vas a poner una... Una talanquera o no sé, no hemos definido todavía. Una de esas mismas digo yo con malla. También. Porque hoy ya hay más privacidad. Mi amor, pero va a ser urgente que pongas la talanquera o... Porque ya está pintado. Pero vieron que aquí se pone un caso de lámina y ya está solucionado. Sí. A cambio de como estaba antes y estaba la deriva de que cualquiera venía de la calle y se sentaba aquí. Y pues... Ahora ya no. Vean cómo se mira ahí de la primer mano. Por eso se miran partes más claras. Pero mi sombra es muy... De pintura de buena calidad porque... Se han caído algunas gotitas en el piso y miren que cuesta sacarla. Y es de agua. Y es de agua. Esta es preparada. Ajá. Esta es la que combina. Así que gracias al patrocinio de Maricel y de Isabel. Así es. O al revés, Isabel y Maricel. Ortiz. No. Maricel Ortiz. E Isabel. No recuerdo. No recuerdo. El apellido. Así que estás listo. Yo se lo forman a Isabel. ¿Cómo está? Ah, bien, María. Hasta California. ¿Quién? ¿Ey? Isabel. Creo que sí. No, estoy muy segura. Pero bueno, voy a ir a otro lugar. Pues sí. Y un saludo muy especial para nuestro amigo Patricio Carrillo. Que también fue el patrocinador de esta parecita. Para que se pudiera ahí el corredor distinguir de una mejor manera. Ajá. De verdad que para terminar y entregar una casa se lleva su tiempo. Se lleva tiempo y dinero. Y a Lara Money. A Lara Money. Porque son muchos detalles. Ah. Muchos detalles. También quiero compartirles aquí a petición de nuestra amiga Maricel Ortiz. Vamos a entrar, mi amor. Claro que sí. Ella dijo que pues le parecía muy bajito el baño, la pared del baño. Y pues decidimos subirle otras dos y nada más. Para que, para evitar que los malos olores salgan hacia afuera. Y como ya tiene una ventana que sea el respiradero para atrás. Así que, don Misa. Buenas tardes, buenas tardes. Mari, buenas tardes. Y Isabel. Amigos, muy buenas tardes a todos los que nos van a ver, ¿verdad? Que Dios los cuide ahí donde ustedes se encuentren, ¿verdad? Y pues bendiciones ahí para toditos. Toditos los que nos van a ver, ¿verdad? Ahí está mi papá también. No se despegue. No sé qué va a ser. Aquí está un equipo de equipo. Aquí está bueno el trabajo. Está buenísimo. Ahí estamos sacando los últimos detalles. Ah, bien. Papá, yo también quería pedirle, por favor, que me repelle allá, mire, con puras abiertas de semen. Es el cuadrito. El cuadrito allá. Por favor, porque, bueno, eso que está poniendo Misa ahí, también va a ir repellado. Misa se va a echar de vea. Ah, piénselo. Se va a repellar de blanco y pues queremos que esto, eso también quede a la altura de... Que es de gris. Ajá, de gris. Porque ya el pintor, ya viene sirviéndolos. Ya viene, está también. A ver si llega. Aquí tienen que repellar, ¿verdad, don Pilar? Ahí lo vamos a hacer. Ah, papá, aquí hay otro detalle también, mire. Aquí le puso el brazo ahí, ve. Esa bonita. Ahí le echan monocapa también. Ah, sí, ese hay que hacer en la huella. Vamos a pepallar. Aquí le sacamos, aquí otro vamos a pepallar y vamos a pepallar. Está muy bonito. Y fresco, ¿se siente a un piso? Sí, se siente a un piso. También digo que... No se siente calor. No, no se siente calor. Y yo lo que miro que ayer no nos deja, ¿qué pasa, pues? Está allá con ustedes, Ramírez. Está de mentir. Está de mentir. Sí, miro que ustedes van allá los miro y... Y vamos a ser sinceros, de que se les esté pagando, no se les está pagando. Nada más 100 quetzales, aquí yo le regalé este... ¿Cuánto que haría? Cada año. El cebo de la semana que pasó. ¿Y qué compraste con tus 100 quetzales? Vamos a ver qué hizo ayer con él. Les di 50 quetzales de mi mamá y de lo demás le compartía a mis hermanos. ¿Sabes lo que vamos a hacer esta semana? Le vamos a regalar sus 100. También, pobrecito, yo creo que en realidad ayuda bastante. Porque a eso que está bajando, subiendo, él tiene más habilidad. Solo salió del estudio, pues, y se vino a buscarnos. Y aquí anda ayudándonos siempre. Ya se iba a andar con nosotros también. A ver qué le dieron. ¿Te gusta, amiga? Sí. ¿Te gusta trabajar? Me gusta, bastante. ¿Qué te parece si los perseguís ahí después de tu estudio? Si podés. Porque tenés que hacer de bienes también, tenés que hacerlos. Ah, sí. Ahí te vamos a regalar tus 100 quetzales. ¿Está bien? ¿Te parece bien? Sí. Es bastante. Bueno, pues. Oye, ¿sabes qué? Danos saludos a unas personas ahí. Ah, dale. Un saludito a una escritora de semana, Yolanda. Y a todos los que están viendo, a todas las personas. Muchas gracias por todo lo que están haciendo, por las personas y por los otros. A ellos, pues, no hay como pagarles, pero Dios es un Dios que las va a pagar. Así es. Saluditos a una hermana, Yolanda. Dios la bendiga. Aquí estamos siempre compartiéndoles videos en todos los hogares que visitamos. Así es. Y están muy bonitos porque... Pues la pared del baño, no se imaginan que tengo que ser más grande, pero ahora vemos que va a quedar más cariño. Así es. Que aquí están, como los suscriptores lo piden, así se hace. Aquí adentro también se va a pintar, ¿verdad? Bueno, también quiero comentarles que esta luz, miren. Hoy sí hay luz. Ya le pagué al electricista para que conectara del poste de allá hacia la caja que ustedes ven allá al fondo. Ya, ya. Esta casa ya tiene luz. Gracias al patrocinio de Maricel Ortiz también. También, gracias a Dios por... Porque ahora, pues, en esta casa ya hay luz. Ya hay donde conectar. Ya hay donde queda todo. Qué bonito. Quieren usar la pulidora, cualquier cosa, pues, ya hay. Bueno, aquí están los atrasadores. Aquí están las corrientes. Y que les dices, ¿verdad? Bueno, entonces acá era lo que yo quería compartirles. Este, este agregadito más, para que quedara más alta la pared. Y ahí está. También compartirles que ya se empezó a pintar. Todo esto. Y ahí está. También que ya tiene malla. Aquí en frente ya está protegido. Y ahí está también, gracias al apoyo de Mara Marcela Cruz. Tiene alambre nuevo. Son cuatro hilos de alambre. Uno abajo, dos en medio y uno arriba para tensar la malla. Y, pues, de esa manera asegurar la casa. Que, como dije al principio, que no cualquiera venga y se meta. Entonces aquí... Ahí respetan más. Ajá. Aquí vamos a conseguir algo ahí para que no quede totalmente libre aquí en la entrada. Si no quede, ya también cobran su puerta. En total, doña Agüita, aquí va a estar bien segura. Ajá. Pilita. Todo aquí se va a pintar, todo afuera del mismo color. Y... Y, pues, también ahí estamos apoyando a Giovanni también para que él se gane. Su día de trabajo. Dándole ahí pintar, que él ya lo puede hacer. Y lo hace muy bien. Así que... Vamos a estar despidiendo y... Dios mediante el día de mañana, pues, ahí estaremos de vuelta compartiéndole. Una vez más como... Va a ir quedando ya... Totalmente terminado. Así que gracias por vernos y nos vemos en los siguientes videos. Sí, gracias.